Con un logro de 15,600 dosis de vacunas anti-COVID aplicadas la semana pasada a personas de 50 a 59 años, la directora de Salud Municipal, Minet Rodríguez, habla de las dificultades presentadas en la jornada de vacunación. Tuvimos limitantes en cuanto a que es una población económicamente activa y que muchos estaban trabajando en algunos centros, no les permitían salir, entonces sí hubo esa limitante. Pensábamos que iba a haber mucha afluencia y no, la verdad es que estuvo un poquito lento. Fuera de eso, creo que se cumplió la meta, se terminaron las 15,600 dosis que llegaron. Con fechas próximas a iniciar la inmunización al sector de mujeres embarazadas en el municipio, Minet Rodríguez aclaró el proceso que se llevará a cabo, el cual será conjuntamente con la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años, determinado por la federación para dentro de 21 días aproximadamente. Ahorita en el municipio, a partir del 17 de mayo, el día de hoy, se empezaba la jornada para mujeres embarazadas. No quiere decir que vaya a haber una jornada especial para este grupo de edad, quiere decir que va a estar llegando vacuna para los diferentes grupos y las mujeres embarazadas siempre serán atendidas cuando esté la vacuna aquí disponible en cualquiera de los puntos. Ahora que aplicamos la semana pasada la primer dosis, el esquema de Pfizer indica que tiene que pasar 21 días para la segunda. Entonces esperemos que después de 21 días, unas tres semanas, esté llegando la segunda remesa para cubrir a las personas de 50 a 59 años que obtuvieron esta vez la primer dosis. La directora de Salud Municipal aclaró las dudas sobre la seguridad de las vacunas en mujeres embarazadas, pues hizo énfasis en los estudios que demuestran que la vacuna es totalmente segura e inofensiva para la madre y el bebé. De que las mujeres embarazadas mayores de 18 años que tengan más de nueve semanas de gestación, es seguro que se apliquen la vacuna, es importante porque son un grupo de riesgo para el COVID. Y recordar que ahorita los casos están controlados, sin embargo, no quiere decir que no vaya a haber un repunte. Vamos a ver cómo se comporta para los meses a finales de año o estaremos monitorizando, pero es importante que ahorita que esté el biológico disponible, acudan. Hay mucho temor todavía, recibimos llamadas preguntando si por estar embarazadas había más riesgo de vacunarse y no. La verdad es que se han hecho estudios y la vacuna es segura para el bebé y para la mamá y es importante que reciban la inmunización. Con los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato capital reporta 5.111 casos confirmados de COVID-19, quedando el número de casos sospechosos en 19 personas y continuando el número de defunciones en 348. El estado de Guanajuato avanza día con día en el proceso de inmunización de su población, reportando 132.671 casos positivos, 815 casos sospechosos y 10.991 defunciones. México avanza positivamente en las gráficas mundiales de contagios COVID-19, hoy reporta 2.381.923 casos confirmados de la enfermedad, 18.408 casos sospechosos y un total de 220.433 defunciones. En el mundo, a pesar de todos los esfuerzos de contener la enfermedad, se reportan 163.229.741 casos confirmados y 3.382.561 defunciones. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.